Seguramente se acuerdan del Justice Buster McFarlane Toys que reseñamos acá, ahora se los presento con este trabajo de 1983 Toys Working, el cual ha embellecido esta figura totalmente con un metalizado espectacular, con efectos de batalla y resaltado en las rasgaduras, además de un bello color sarro en ciertas partes del mecanismo, debido a que la figura en sí no es tan vieja, sin embargo se le quisieron añadir esos pequeños detalles y algunos efectos de color en el mecanismo, donde le hacía falta a la figura resaltar la maquinaria interna, sin duda alguna un trabajo espectacular, en los reactores traseros también se le añadieron las luces y en los ojos para simular que está encendido, Mattel en su momento había sacado una CTB que tenías que formar y este es el Justice Buster de Mattel y en comparación pues notamos grandes diferencias, esta figura pues también está retocada con unos efectos de color los cuales ya necesitan una gran actualización debido a que no le hicieron un buen trabajo como se esperaba, sin embargo McFarlane Toys logra superar esta belleza de figura y aquí está. ¡Suscríbete al canal!